¡Gracias! eredar Esto es demasiado para mí Me siento inmensamente orgulloso Que a partir de ahora, en tu país, la gente te ama y te quiera. Se me hace difícil tocar todo este show sin compartirlo en la live. Eso es increíble, el legado que está dejando por la música. Y yo estoy parado aquí, no solamente para brindarle música, pero para brindarle este mensaje a la juventud. Que sigan sus sueños y sigan creando. Y en Perú, se hace salsa. Volvemos a la tarima, volvemos al público. Eso es lo que se trata, la música, las personas. Buenas noches, Perú.